Un error que pasa a ser incidente Una bienvenida a la ausencia Y un niño que se trae entre la gente Se entre la gente El puerto que andó contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano Un poema cantaré Y el puerto que vive Y a las puertas del cielo llegaré Y es por eso que andó contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que andó contigo Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que andó contigo Ana, en este momento estoy ocupado No, no puedo, nada Ay, es un segundo Se me debe haber caído en el sillón Sí, Ana, pero resulta muy invasivo para el paciente con el que estoy Yo te pido que esperes, son 15 o 20 minutos Esto es una entrevista de admisión Por favor, dale Entro, lo busco Mira un poquito y me voy Ana, vos mejor que nadie tendrías que entender lo que es el valor del tiempo ¿No? Sí Bueno, entonces respeta el tiempo de mi paciente ¿Por qué no le decís que salga un minuto? Yo lo busco Fijo bien si está ¿Querés que me diga yo? No Bueno Espera, espera un segundo Perdón Perdón, hay una paciente que olvidó que quería entrar a buscar un segundo ¿No hay problema? Bueno, pasas un segundo, buscas y te retiras Pero es la hora de otra persona Sí, ya sé, ya lo sé, ya lo sé Ay Ese es mi teléfono, doctor Es mi Dinton No, no sé, lo tenía... Me lo guardé por error, seguramente ¿Qué haces con mi teléfono, doctor? Hola 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 No, da el señal Bueno, ya está, el teléfono Ah, sí Bueno, gracias Sí, discúlpeme con su paciente Sí Bueno Gracias Hasta la próxima, ¿eh? No hay que escuchar Bueno, perdón por la interrupción Entre estas cosas no suelen ocurrir Insistente la señorita, ¿no? Sí ¿En qué estamos? Nacho, parece que el viento va a cambiar ¡No! ¡Ese viento que trae tiempo despejado, tormenta! Gusaniche no jode más La atropelló un auto Se cayó en un pozo ciego No, digo, porque si no es por accidente Esa mujer no va a parar hasta ponernos una soga en el hueco Bueno, relájate, relájate Pero del otro lado Sí, bueno Relájate Sí, no te lo voy a gastar, gracias Mariano se ocupó de todo ¿Podés creer que con un llamado La mandó a pasar una linda temporada en Goya? Un llamado Yo me pregunto por qué este tipo Mariano hace todo esto Y sería bueno que vos te lo preguntes también ¿Por qué es mío mío? ¿Por qué es mío mío? ¿Por qué es mío mío? Por favor, y por eso va a poner un abogado para sacar tres delincuentes Va a mover sus influencias para que trasladen a una secretaria de fiscal Todo por un terreno Pero qué otra cosa, a ver, que hay una conspiración Que ahí vos estás viendo mucha película Nachito, relájate un poco Relájate un poco Bueno, yo me separé hace poco más de un año Y la verdad que desde entonces no pude armar una relación estable ¿Y eso de no poder armar una relación a qué lo atribuís? No sé, falta de compromiso Complicado para mí generar un vínculo, sostenerlo O quizá no apareció una mujer que me haga perder la cabeza Perder la cabeza es una expresión muy significativa Es interesante que la hayas usado Cuando uno pierde la cabeza, pierde el control ¿Eso te preocupa a vos? Sí, bueno, a todos Bueno, probablemente vos supones que para establecer una relación sentimental Tenés que tener control Sí, sí, no lo había pensado Cuando dormimos, perdemos el control sobre nosotros mismos Lo mismo que pasa cuando nos enamoramos A veces el miedo a perder la cabeza funciona como una alarma Que no nos permite soltarnos, entregarnos a esa persona de la que estamos enamorados O no nos permitió dormir, que en este caso es un poco lo mismo No, 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 de ninguna manera No, pero, para, acá no que nos pueden ver ¿Qué me importa que nos vean? No me importa No, no, lo que pasó fue un error Lo que pasó fue un error, no va a volver a pasar ¿Sí? No va a volver a pasar ¿Por qué? A mí me encantó No me importa si nos gustó o no No va a volver a pasar Es así Decime que no te pasa nada conmigo No me pasa absolutamente nada con vos No te creo nada No te creo nada Nada, nada, nada No importa Va a haber que aceptar Va a haber que aceptar que es la última vez Yo te voy a decir lo que tenemos que aceptar Tenemos que aceptar que vos a mí me partiste la cabeza Y yo a vos también No, 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 lo que hay que aceptar ¿No te das cuenta lo que significa un Oscar en mi carrera? Ay, ay, L ¿No querés que apagamos la tele? ¿Eh? Porque yo ya la vi cinco veces Y no sale... Ojo, la película me encanta Y si hubiese salido tu parte... Estuve mirando la escena, cuadro por cuadro, toda la tarde Y me di cuenta que sí aparezco Estoy en el reflejo del bar Mi cara no salió Pero estoy con la blusa Se ve la blusa de reflejo La blusa violeta, ¿te acordás? Sí Y los días mis nietos van a decir Mi abuela ganó un Oscar ¡Guau! Y si la vemos más tarde Después de comer con Francisco Ay, le va a encantar Le va a gustar, ¿no? Sí Sí, sí Y además me gustaría mostrarte algo ¿Qué? Va, si tenés ganas, ¿no? No quiero No, ¿qué? Si tenés ganas Porque si no te preocupes no importa ¿Qué me quiere mostrar? Dale, mostrame ¿Te muestro? Dale, ya Mira, ahí vino ¿Viste el de la galería de arte? ¿Qué? ¿Qué? ¿El alto? ¿El que vino? ¿Sabés? Ay, vino, ay Y me trajo el pará ¿Para cosas? ¿Me robaste? No No me robé nada Me las dio él Y me contó Que San Palacios San Palacios es el escultor de la fuente Había tenido las visiones de esta mujer Sí La mujer esta Que era una viajera del tiempo Como vos Tal cual Y que los dibujos tenían tu cara O sea que eso quiere decir Que yo fui y le dije a Armus Todo esto Mire, me dijo esto Y él me dijo que esa teoría no era posible Que creía que mejor era pensar Que esa mujer Era mi mamá Lo que yo te dijo Lo que yo te dijo Pero no te lo dije Porque no te quería poner nerviosa No te quería Pero vos no me pones nerviosa Vos me haces bien Si sos la única persona que me escucha Y te juro que yo ya no sé qué hacer Estoy tan angustiada Porque Antes por lo menos yo iba y hablaba con Dante Y Dante siempre tenía algo lindo para decirme O un consejo para darme Sé que no lo vi Pero yo estoy igual No, pero ya sé que vos estás Y estás siempre conmigo ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no le puedo ir a contar eso No, pero si Y si se lo contar ¿Cómo le voy a contar? Que iba a pensar Que estoy loca Y si iba a pensar Que estás loca en realidad Hola Hola, ¿qué haces? Me hacía que cerraba vos No, ¿para qué lo reincorporamos a Armando? Ah, total Vine con Nacho ¿Cocinas algo? Bueno, dale ¿Sí? Sí, yo te la leí ¿Qué tal? Vale, ¿qué tal? Hola Te voy a contar Tengo la información Tengo el nombre de la persona Que firmó el traslado de bus a Nietzsche Sí El juez Reboira Reboira No me dice nada de su nombre Ay, gracias Un besito de agua A mí tampoco Por eso seguí averiguando ¿Y sabés con quién juega al golf Todas las semanas de este juez? No, no soy bueno con las adivinanzas Te necesito a vos para eso Con Mariano Campo El mismo que puso los abogados Para liberar a los ladrones del supermercado El mismo El amigo de Víctor Igual No entiendo qué necesita este hombre ¿Por qué se involucra así? No A mí también me extraña Me parece rarísimo que un hombre como él Se embarre los pantalones Cubriendo un asunto de un supermercado Es evidente que está detrás de algo mucho más importante Bueno, Julia Mira, necesito que me autorices una escucha No, a mí no me parece la mejor manera de romper en el círculo de Ocampo No, no es una escucha de Ocampo A no, a quién tenés que escuchar Se llama Armus Es psiquiatra Es el psiquiatra de Ana Santos Ah Ah, mira qué bien Se abusó Uf, uf Que era padecido tú mi Abusó Que era padecido tú mi Víctor Sí Ana, te quiere hablar Abusó Esa pelea Que necesitas una intermediaria No No, en realidad la que necesito una intermediaria soy yo Lo que pasa es que Mica tuvo un problema con todos los compañeros del supermercado No sé si sabías, ¿no? Sí Especialmente con Isabel Bueno, estamos tratando de limar asperezas con Isabel Pero se hace un poco... Sí, porque yo quise hablar con ella Pero no hubo caso Así que me parece que va a ser bueno que hables vos por el tema de la reincorporación de mi amiga Sí, esa chica Fue que me meten en el medio Pero vos estás en el medio de Jabel y de Ana No digo, no sos el encargado del supermercado vos No, sí, sí, no, sí, 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 soy, sí, soy Y bueno Me parece que parece que no sé, la tiene de punto y no tiene razón Bueno, en algunas cosas sí tiene razón Pero no es todo ¿Vos presentaste el telegrama de renuncia? No ¿No? ¿Nunca renunciaste? No Es un problema entre dos compañeras de trabajo, punto Tenerle paciencia y ya se le va a pasar Pues bien No me jodas más, déjeme cantar Pues bien, gracias, Víctor Está en la peca Ya está Ya está Ya ha pasado con mi Abusón Te lo estoy pidiendo para intentar averiguar qué es lo que le dije anoche Nada más Mirá, como excusa me parece completamente patética ¿No probaste preguntándole a ella, así, directamente, cara a cara? Qué buena idea Sos brillante, Julián Realmente sos brillante No se me había ocurrido esa idea Ah, sí, lo hiciste y no pudiste sacar nada en limpio No No Se ve que perdiste oficio vos, eh Ya no sos el policía que yo conocí Esta mujercita Te nubula las ideas y no te deja pensar con claridad Antes no te escapabas de tu objetivo ni por unas lindas tetitas o unas piernas No te pasaba eso Estás equivocando Sí, me estoy equivocando Dejá de mentirme en la cara Allá la trajiste a tu casa completamente borracho Eso que fue, una estrategia profesional Decímelo, ¿qué le viste a esta mujer? Si lo que vos precisás es descargar tus urgencias Podemos contratar a una profesional en serio ¿No? Y no montar toda una operación de espionaje O si no, podés recordar viejos tiempos conmigo, como quieras Te encantaría eso, ¿no? Morís de ganas Claro que sí Porque te encanta tener el control Ay, mirá quién habla, mirá quién habla Si vos y yo somos iguales, Dante No Sí No, no somos más iguales Ahí está el tema Ya no Yo no No quiero más esta vida En realidad todos los días Cada día pienso más En retirarme No la aguento más De hecho, ojalá Iribarren sea mi último caso Porque no puedo creer haber pasado Los últimos dos años de mi vida Rodeando A esta gente Es increíble que las ventanas suban, ¿verdad? La gente recién llega de sus vacaciones Y no hay plata, Francisco Pero no tenemos mala pelota afuera Mirá el supermercado allí, ¿no? Yo paso por ahí Y siempre está repleto de gente O sea, a lo mejor una radiografía real Del funcionamiento del supermercado Para atacar las áreas que están vallando Muy buena idea, Francisco Idea que comparto totalmente con vos Es más Se me acaba de ocurrir algo Si vos me permitís ¿Sí? Este, yo mañana mismo me pongo en campaña Pero quedo en tus manos ¿Qué siguen? Si yo en la luz de mis ojos Por el supermercado Yo no, el francisco No, 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 no Bueno, bueno Terminó el horario laboral, ¿eh? Miren lo que tengo acá para ustedes Vamos a relajarnos Dejemos de hablar del supermercado un rato Bueno, ya ganamos uno Como hace 25 años Ahora, en el año del bicentenario El nuestro Pero está difícil Está difícil La japonesa, la perona No van a ganar La francesa puede ser Pero la alemana la viste No, pero confía, confía Apostá, apostá que gana la Argentina Apostá Apuesté, apuesté Aposté vos El pozo se lo lleva el que gana Prode, prode de lógica Ah, vamos el prode Yo levanto las apuestas Dale, y usted va a saber que gana la Argentina No va a ganar la Argentina No va a ganar ¿Qué pasa? ¿Se desmalizó? ¿Se desmalizó? ¿Se desmalizó? Habilitame la caja ya ¿Vos renunciaste? Yo como gerenta de personal No te volví a tomar Así que no tenés nada que hacer acá Víctor me autorizó Y yo no mandé el telegrama de renuncia Así que ya mismo Me habilita la caja Chica, ¿por qué no se calman? Hay gente ¡Cancepolski! Esto no es asunto tuyo Así que no te metas Si no querés que te sancione Vos no te metas con él Porque es asunto mío No de él ¡Cancepolski! ¡Cancepolski! ¡No hace falta! Mica nunca se fue Jamás renunció Y es tan empleada como vos Ya tenéslo en cuenta para la próxima vez No sé que te siguen echando Es porque tenés problemas con el personal ¿A quién necesitas que te saque de encima hoy? No, no, no a nadie Necesitaba que hablemos ¿Sobre? ¿Sobre qué sería? Bueno, para mí sería mejor si nos vemos personalmente A ver, mira Víctor La verdad que lo único que no quiero ahora Es tener malas noticias tan temprano No, no, no No son necesariamente malas noticias No, no te preocupes A ver, a ver Mira, mira, mira Está bien, está bien Yo tengo una deuda con vos Y estoy dispuesto a saldarla ahora mismo ¿Una deuda? Claro Basta deporte virtual ¿Por qué no vemos cómo está ese swing? Veníte al campo de golf ahora Bueno, bueno Yo no tengo problemas Está bien ¿No puedes saber por qué la bronca de Micaela me trata? Hablando por teléfono Pará y golpea Golpetea Antes de entrar Por favor Mariano No, no, nada Nada Un problemita acá Laboral Bueno Nos vemos ahí Nos vemos ahí Nos vemos acá Gracias, sí Ponte las cuentas que me seguiste congelizando delante de todo el mundo ¿Lo ves eso? ¿Puedes parar de gritar? ¿Qué te pasa ahora? A ver, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? El mismo de siempre Micaela Méndez Ese es un tema resuelto ¿Qué querés que haga? Estoy entre la espada y la pared Es la mejor amiga de Ana ¿Qué querés que haga? En este momento no podemos echar la leña al fuego Tenemos que tenerla tranquila Eso sí ¿Está bien? Sí, Isa Si me decís que es por tu bien Que es por nuestro bien ¿Me tendré que tragar mi orgullo? Bien Sí, claro que sí Nos podemos ver esta noche Por lo menos Me tenés abandonadísima, Víctor No puedo estar No puedo estar ¿Me gustas? Si me sigues poniendo ¿Me gustas? No, yo tengo reglado Vos me querés dejar Porque si me querés dejar Decímelo directamente Yo te puedo asegurar Que te vas a arrepentir ¿Cómo te vas a arrepentir? No, querido Yo no amenazo Yo actúo No me amenazgo No te entiendo Ni a vos Ni a la otra Me tienen podrito Me tienen los huevos A sed También pertenece a una empresa Que analiza el desempeño De los empleados Dentro de un negocio Pero él Él te lo va a saber explicar mejor Mi trabajo es Lo que en la jerga empresarial Se conoce como Mystery Shopper Comprador misterioso Ah, está, está Me voy a ser presente En el supermercado Como un cliente más Voy a comprar productos A averiguar precios Aunque en realidad Voy a estar Evaluando El desempeño De cada área Y el compromiso De los empleados Qué interesante Y luego nos entregará Un informe detallado Y ahí sabemos En qué áreas Estamos fallando Y en qué áreas no Bueno Espero que Que todo salga bien Nacho Yo te agradezco Profundamente Te digo El interés tuyo Por la empresa Pero te voy a pedir Un favor Mi hijo no tiene que saber Nada de esto Totalmente De acuerdo Mi hijo no tiene que saber Nada Porque él también Está bajo la lupa ¿Qué haces acá, Julio? Extraño Las épocas en que te daba Alegría verme ¿Por qué me expones De esta manera? No te estoy exponiendo Soy una profesional Nadie me vio entrar Así que este Es un lugar de trabajo Sí Lindo Gracias Siempre tuve fantasías En un montacara No, bueno Yo no ¿A qué viniste? A traerse tu pedido Anita Anita Tranquil, sin papel En la caja número 5 ¿Qué hago? Ahí te llevo Yo te llevo ¿A vos? Sí, yo te llevo A ver Míritatela a dos Así no se te junta gente Micrófonos de alto alcance Y receptores Con esto podréis grabar Cualquier conversación Y llevar un registro detallado Muy bien, Julio Bien Obviamente tuve que mentir Para que me los autorice ¿Cuándo los quisieras colocar? Esta noche Muchas gracias No, de nada De nada Es que entendí la Importancia De que escuches a Ana Con un psiquiatra Además de tener Información vital Para nuestra misión Vas a poder conocerla A ella en detalle Y vas a poder hacer Los regalitos Inequivocantes ¿Quién está manipulada De tu parte? Anita, ¿se anda buscando La Vera? Necesita cambios No hay moneda ¿Qué es lo que hace falta? Si la vieja viene temprano Te compran un pancito De 20 centavos Bueno, ahora ve Andá, andá Ahora veo qué hago ¿No hará mucho? Mirá que está pura exquisida Tiene como tres viejas Montarle un chiste Córdoba Ah, tengo la última Última, últimísima ¿Cómo le pusieron a Isabel? De vidrio ¿Por? No la traga nadie ¡Ay, es buen día! No puedo tenerlos acá Así que por favor Llévalos a su departamento Si te los traje acá Es porque no puedo Llévalos a su departamento Mientras vos escuchás Los secretitos de tu Ana Yo tengo que ocuparme De la verdadera investigación Llévalos a su departamento Amigos a su departamento Gracias por ver el video. ¿Tenía una tontería abajo? Sí, entre otras cosas. ¿Qué cosas? Me diñeron encima más cosas. Ah, bueno. ¿Sabes qué estoy buscando? ¿Los rollos de paja de registradora? Bueno, este es el sector envasado. Los rollos están allá. ¿Pero que cambiaron todo de lugar? Es lo que hago desde que llegué, es cambiar la cosa de lugar. Sí, ya lo creo. Ay. Perdón, te toqué. Bueno, ¿te ayudo con esto? No, no. ¿Querés que te ayude yo a vos? No, no, no. Yo la voy a buscar ahora. Bueno, en realidad tú me podrías enseñar con algo, Ana. Que... ...no pasa lo mismo a los dos. Yo quiero hablar con vos solos. En algún lugar tranquilo, no acá, en mucha gente. ¿Sí? Sí, pero para qué. Si la última vez te diste vuelta como una media. ¿Qué quieres? Sí, estaba un poquito borracho, pero... Muy. ...por el momento estaré más consciente esta vez. Dale. Igual me gustaba. Porque se te escapaban cosas. ¿Qué? Te pones más sensible. Entonces te puedo conocer más. Yo quiero que me conozcas más. Dale. ¿No, no? ¿Esta noche? No, 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 porque es muy peligroso, prefiero que no. Voy a buscar los rollos. Voy a buscar los rollos. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Como no sabes, estaba muy ocupada acá con los números. Dígame. ¿Qué tal? Quería saber qué tengo que hacer para obtener la tarjeta grande. Y así poder sumar puntos con mis compras. Bárbara, por favor, indíquele al muchacho como puede hacer con la tarjeta delante. Ahora, por favor. ¿Ya? Ajá. Bárbara, mirá, ¿la tenés un folleto que te explica todo? Yo te lo leería de mil amores, pero tengo que ir a abrir la caja. Suave, ¿eh? Sí, ahí te lo mando. Gabriel Gómez, presentarse en sector congelado. ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal, Ana? Hola, doctor. Pasaba, fui por un consultorio y pensé... Bueno, quería ser como estabas, en realidad hay espacio a conocer tu entorno. No habrás venido acá a ver si estoy loca, medio loca o completamente loca, ¿no? O a ver si estoy inventando todo lo que te digo. No, 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 ya te tranquila. Este es tu espacio, yo entiendo que te sientas invadida. Pero no hay ninguna segunda intención. Ay, ya sé, doctor. ¿Pero qué pasa? Es que mi caso no es habitual, lo sabemos. Es que no lo saben todos, ese es el tema. Bueno, mi caso sí lo mando, porque tampoco saben que yo voy a un psiquiatra. No te preocupes, yo aquí voy a estar muy distraído. ¿Querés que te llegue a dar una vuelta? Y ves quién es quién y cuando yo te hablo vos ya sabés de qué te estoy hablando. ¿Por qué no? Dale. Por ahí hasta comprobar algo. Ah, uy, hoy hay una promo buenísima. Perdóname, te llamé a la mañana, bueno, no sabía que estabas acá. Yo sé que el golf es sagrado para vos, ¿no? Sí, pero no te preocupes porque esta vendría a ser como mi segunda oficina. Ah, sí, sí. No te imaginás la cantidad de negocios que cerraron un campo de golf. Los mejores, te voy a decir. Sí. Así que estamos en el lugar indicado. Ahora vos me haces decir si estamos en el momento indicado. ¿No? Supongo que venís a hablarme del terreno. Sí. No, 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 Víctor. No, afuera, al banque nunca te metés al banque nunca. Yo voy para allá. Ah, yo voy para allá. ¿Vos? Yo voy para allá. Más, 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 más. Por ahí. Ok. Sí, dime. Ah, sí, vos sabés que si fuera por mí el negocio este se hubiera cerrado hace rato, ¿no? Claro. Pero depende de papá. Sí. Sí, sí, papá es un tipo especial porque lo que pasa es que el terreno era del abuelo y era del bisabuelo y entonces yo no entiendo cómo un tipo puede estar tan pegado a un pedazo de tierra. Bueno, pero por suerte vos sos bien distinto a tu viejo, ¿verdad? Sí. Por suerte. Sí. Por eso yo no quiero hacerte perder el tiempo. Yo lamento que esto no fluya. O sea, entonces se me había ocurrido que a lo mejor podemos hacer otro tipo de negocios, este, no sé, buscar otro terreno. No, 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 no. Vamos a seguir con el mismo. ¿Ah? Bueno, yo la verdad es que para un negocio hay que tener paciencia. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Eh, lo que pasa es que por más que esperemos, mi viejo no va a vender el terreno. Basta. Basta. Ok. Ah, eso. Relájate un poco. Eso, eso, bien, relajado, eso. Tenés tú muy estresado, ¿no? No vale la pena. Te estás esforzando mucho y yo aprecio tu esfuerzo porque es justo lo que necesito si vamos a tener una sociedad, gente que se esfuerce. ¿No? Pero, ¿qué vas a hacer mañana? Trabajar, no, no me queda otra. Bueno, si te puedes escapar, mañana me gustaría que me acompañes a un lugar. Mira, yo organizo unos encuentros para empresarios de distintas partes del mundo, una vez al mes, empresarios importantes. ¿Me seguís? Sí. Bueno, me gustaría que me acompañes. Sí. ¿Yo? Claro. ¿En serio? Sí, sí, así. Puedes echarle un vistazo a, mirá, la vida que podrías tener. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, ¿cuánto con vos? Sí, claro. Claro. Perfecto. Eso sí, te voy a pedir toda la discreción del mundo, ¿no? No, sí. Claro, eso tiene que ser en absoluto secreto. Ok. Porque estos tipos te gustaban tener un perfil bajo. Claro. Son tipos muy importantes. ¿Está bien? Está bien. Sí. Perfecto. ¿Vos das el pastel, por favor? ¿A mí me das una madera? ¿Tres? ¿A vos? ¡Ves! ¡Vamos! ¡Vamos, aprende! Cajero, cajera, cajero, cajera. La famosa línea de cajas. Claro. Todo el supermercado. Ahora algunos se fueron a almorzar. Pero somos una banda. Digo que somos un montón. Y yo estoy a cargo de todas. Vamos, no pudiera estar a cargo de alguien en este momento de mi vida. Bueno, no te hagas cargo de lo que me estás diciendo porque ahora no estamos en sesión. No, no, no te estoy en... ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van, van! Orgánico no es, pero tenemos... Este tiene teína, que te deja todo el día regulando, pero... ¿Qué necesitas? ¿Te pido cambio del cordobés? Ah, sí. Ah, se lo llevo. Bueno. Ahora termino con el caballero y se lo llevo. Bueno, espérate, 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 espérate. Es el mero. ¿Te acordás? Ah, ¿te conté? Ah, la de embarazo. Sí. Pero no está embarazada. Exactamente. Porque, bueno, y ese es el Guillermo Carlos. El que supuestamente... Pero está con otra chica, así que ya no pasa nada. ¿Qué está armando? ¿Te acordás? El de seguridad. El del ojo. El del ojo. El del ojo, no, no. El ahora tiene a los dos, por suerte, mi alma. Es buenísimo, ¿no? Es que buena persona que es. Son más o menos como te los imaginabas. O nada que ver, porque yo soy malísima haciendo descripción. No, no. Pero sos muy generosa de explicarme un poquito cómo es cada uno de los personajes de la historia. Si yo puedo tener un panorama del mapa de tu vida, de alguna manera. ¿Qué? No, ¿sabés qué pasa? Cuando vos me decís historia, a mí me molesta. Porque yo te estoy hablando de mi vida y vos me decís la historia. No, no. Y no es a lo que yo estoy divagando y inventando. No, no, no. Ana, es tu vida. Pero cada uno tiene como una propia versión de la historia de su vida. Yo tengo la mía, vos tenés la tuya. No lo tenés que tomar así a título personal. No, está muy complicado. ¿Es complicado? Sí. Es la vida de cada uno. Ah, ni te digo la mía. ¿Cuál es Dante? Dante. Ay, es hermoso, te juro. Es que me lo encontré en el depósito y me dijo que me quería ver hoy a la noche. Y yo le tuve que decir que no, me muero de ganas de verlo, pero no sé qué hacer, qué me conviene, qué haga. Bueno, yo no me puedo meter en eso. Me gustaría verlo, eso sí. Ah, ¿qué hace que te lo muestre? Vení, tiene que estar por acá. Debería estar por acá. Perdón, 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 perdón. No, está bien. Disculpa, ¿vos sos de acá? Sí, estoy de acá. Estaba buscando los productos de limpieza. Segunda o tercera góndola de aquel lado. Está bien. Te pido un favor. Sí. ¿No me podés recomendar algún producto que no sea abrasivo con el... No, no, no. Algo como cremoso, digamos. No, la verdad es que no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Dale, 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 dale. Pará, pará, pará. Bajá esto. Bajá esto. Porque yo saco esto. Armando, ¿a dónde lo pongo? Lo vamos a discutir de nuevo, Wanda. Ya te lo dije mil veces. Tengo la línea de cámaras allí. Esto entorpece toda la visual. Es importante que lo saques. Yo te pregunto, Armando, ¿para cuándo necesitas eso? Ahora ya. Levantalo y lo sacá. ¿Para acá vos? Pará, 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 pará. Bajá, 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 bajá. Yo estoy mirando la línea de cámaras. Pasa por acá. Sí. Yo te corro la cama un metro para ahí. Listo. Pero vos lo ves desde acá. No es lo mismo que yo veo de allá de seguridad. Mira, es otra visión total. Así que está acá. Vamos, vamos. Vámonos. Bueno, gracias. Vamos, me arreglo. Un minuto, por favor. Ustedes no pueden tomar esta decisión. Este es el sector muebleía, por lo tanto los productos tienen que estar expuestos. Discúlpame, querida. Yo soy el encargado de seguridad y tengo decisiones por sobre cosas que vos no te imaginas. Mira, Armando, la decoración no es tu área. Esto es responsabilidad, Isabel. La seguridad está por sobre la decoración. Ah, sí. Esto es un negocio, con lo cual la venta está sobre la seguridad, Armando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacamos o no sacamos? Sí, sacamos. ¿Sacamos? No. No. Disculpen. ¿Alguien me podría explicar cómo es este colchón? Estamos justo en una discusión de laburo. Yo te pido 10 minutos, maestro. Fijate una oferta que hay de sandía. 10 minutos. No, maestra, te vendemos la cama. Gracias, eh. Y fíjate que sea sandía, no melones. No, no, no. No, no, no. ¡Le va a entrar! ¡No se puede! ¡Sacamos! ¡No se puede! ¡Sacamos! ¡Le mando! Pero va a pensar que no existe, Dante. No, ¿por qué voy a pensar que Dante no existe? Yo no he venido acá a corroborar que Dante exista o no. Pero es que no, porque siempre está acá papando moscas entre las góndolas o en el depósito. Y no está, no puede ser. Pero no estoy loca. Existe. ¿Por qué no me esperas si yo voy y lo busco? No, no, no. Tengo que ir. Tengo que trabajar. Mañana nos vemos en el consultorio tu hogar, ¿ok? Bueno, dale. Chao. La verdad que nunca fue un tipo muy brillante, pero pensé que esta vez iba a ser más efectivo. Porque es ambicioso, ¿no? Sí. Y el negocio que le estamos ofreciendo es muy bueno. Él va a sacar una ventaja muy importante de esto. La ambición tiene que jugar su juego. Sí, pero yo en principio no confiaría tanto en un tipo que tiene semejante sumisión con el padre, ¿no? Un tipo grande, además, estamos hablando. No, todo lo contrario. Que sea así y manipulable es lo único que lo hace interesante para nosotros. Sí, 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 puede ser. Pero lo veo tan falto de timing, ¿viste? Como demasiado ansioso, muy desbocado. Por eso no estoy del todo de acuerdo con que lo hayas invitado a la reunión de mañana. No. Hay que seguir dándole el dulce. ¿El que le tiene en mi vida? Bien, que lo pruebe un ratito. ¿No? Una vez generado el deseo, él va a hacer todo el trabajo solito para nosotros. Ay, perdóname. Hola. ¿Hola? Está bien, no, no hay problema. Hola. Tementa, ¿eh? Te repito, en mi opinión es un riesgo que no sé si vale la pena correr. No, no vamos a correr ni un riesgo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque vos vas a estar ahí para vigilarlo. Vas a estar en todos sus movimientos, lo vas a estar monitoreando todo el tiempo. ¿Ve? Me imagina. ¿Pero cómo te pones una crema depilatoria que ni siquiera conoces? Bueno, me lo recomendó la dieta de mi cuñada. Bueno, mira, cuando se te pase la irritación, que haces depilación láser. No, eso me da miedo, no da cáncer. No, nena, yo me hice depilación y está bárbaro. ¿Cómo tenés que...? Ah, sí. Sí. Pero... Ay, no, es que nunca me funciona. Eh, disculpadame, sacá las cositas acá porque si no no te puedo cobrar. ¿Puede ser? Acércame la cosa, ahora. Ay, esperá. Eh, me cienzo, por favor. ¿No podés buscar otra marca porque no me toma el código? Lo que pasa es que esa es la marca que yo consumo. Sí, bueno, pues a todas iguales, querida. Señorita, discúlpeme, yo preferiría... Yo soy el loco o el secretario, Juan José Campanera, el director de tu película. El del secreto de sus ojos. Ay, es él. Es el cubrimir, pero ahorita ya voy. ¿Cuán? ¿Cuán? ¿No querés pasar por otra casa? Un hermoso campo de golf, dieciocho hoyos, una pelotita, un green, tomar la decisión correcta del diarro que vas a usar y llegar a la meta en la mayor cantidad de golpes posible. ¿Te parece que hay algo más perfecto que esto? Sí. ¿No tiene? Que además el green tenga olor a pasto recién cortado y bien mojado. ¿Jugás? Intento. ¿Será que bien? Porque no son muchas mujeres las que intentan con el golf. Ah, es que yo soy una mujer muy impulsiva cuando las cosas me gustan mucho. Perdona la pregunta, ¿pero eso es solamente aplicable al golf o es más bien una filosofía de vida? ¿No te parece que tendría que, antes de responderte esa pregunta, al menos saber tu nombre? Bueno, ¿no te parece que antes de decirte mi nombre debería al menos sentarme a tu mesa? Sos bueno vos, eh. Llegate hasta acá y con pocos golpes. ¿Y sin necesidad de mulligan? Tampoco me frenó un banquero de arena. No pareces de los que se frenan con eso. Mariano Bocampo. Encantado. Lucía. Aragón. Aragón. Mirá. Bocampo, Aragón. Parece que estamos destinados a fundar una dinastía nosotros dos, ¿no? No sé qué me gusta más, es tu modestia o tu que me ves. Juan. Juan. Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Te felicito por la nominación. Ah, bueno, gracias. Bueno, en realidad la compartimos, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Eh... Seguro que no. Me mataste, no, no, no. No, no, el bar, Franchella que estaba borracho y que Darín no ayudaba a salir. No, pero yo no salgo, con ellos no salgo. No, una escena, una escena de tu película, ya fui extra. Ah, pero de escena, claro, Sandoval, Esposito, los personajes. Yo tenía una blusa así, que era violeta, que era escotada, estaba sentada cerca de la ventana, con un señor con gorra, cerca de la barra, no sé. ¿Me ubicás? Ah, sí. Ahora sí. Sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí me acordé. Bueno, qué bueno. Estuviste muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo estaba en forma temporaria, porque en realidad estoy esperando mi oportunidad como actriz. Bueno, y bueno, ya te va a venir, ya te va a venir. Sí, espero. Estuvo muy bien, bueno, en realidad yo siempre pensé que el papel de Soledad y Jamil era perfecto para mí. Yo digo, yo estuvo realmente muy bien, ¿no? Pero, pero, igualmente. Escuchame una cosa. Yo, ¿sabés qué? Yo aspiro a otra cosa, en realidad, que un director reconocido, talentoso, me reconozca, me transforme, como es así, se piche. ¿Sabés qué? Yo siento que es un encuentro mágico el que nosotros tuvimos. Mágico, sí. Porque, sí, estuve pensando hacer mucho en la película y ahora te encuentro y no lo puedo creer. Ahora cada uno. Ahora cada uno. Seguro, ganamos el Oscar. Lo ganamos. Qué bueno que lo digas con tanta seguridad. Sí, porque tengo una amiga mía que ve el futuro, ¿entendés? No, bueno, es un poco difícil de explicar. Vos me podés hacer un favor. ¿Vos le podrías decir a Guillermo que me agradezca a mí el premio cuando subo al escenario? Bueno, a todos, ¿no? A todo el equipo, en realidad, porque todos fuimos muy felices ahí. Y tengo algo más para darte. Un pañuelito que le diste a Guillermo también. Como un amuleto de la suerte. Bueno, bueno. ¿Puede ser? Bueno, ok, yo se lo doy a Guillermo. Bueno, gracias, qué emoción, estoy muy emocionada. Está bien, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir con las compras. Sí, dale, te acompaño. No, ¿qué buscas? Bodega. Bodega, perfecto. No, venís, yo te acompaño, no hay ningún problema. No, mira, más de los problemas que tengo acá. Una cosita más que te quiero decir. Sí. Yo te podría llevar mi currículum y mi book para la próxima película que vos tengas. Bueno, bueno, a la productora, mándalo. Mándalo, sí, está bien. Y buscas en Google y te aparece. Micaela. Está bien. Micaela, ¿te acordás? No me lo me olvidé. Lo único que te quiero decir es que igual las siete próximas películas ya están casteadas. Ah, no te puedo creer. Y se trabaja así. Pero y un lugarcito así, aunque sea chiquitito, no busco el protagónico, para nada, aunque sea chiquitito. Bueno, bueno, manda las cosas y las vamos a ver. Dale, ¿quieres que te ayude con algo más? No, estoy bien. ¿Qué buscas? No, vinito. No me molesta. Vinito, vinito que necesito. Es muy bueno este vino. Muy bueno este vino. Puedes llevarte dos. Muy bueno. Ya te veo. Ya está. Ya te veo. Mi profe me dijo que tengo un muy buen swing, pero me falta direccionar. Creo que todavía no me muevo muy bien con los hombros, es eso. Ah, bueno, eso habría que verlo. Ahora, no sé si los mueves bien, pero de que son muy lindos no me cabe duda. Ay, gracias. ¿Y a qué dedicas tu vida además de jugar al golf o de intentar? Juego y bien, ¿eh? Me dedico a hacerle creer a la gente que, teniendo una casa bella, se puede ser muy feliz. ¿Arquitecta? No, no. Decoradora de interiores. Y recién llegada. Estuve trabajando en Nueva York casi cinco años. ¿New York? Ajá. ¿Y qué estás haciendo acá entonces? Me fui siguiendo a un hombre y volví huyendo de él. Vos parece que no estás acá por Sarcadi. ¿A qué te dedicas? Mira, me parece que se están alineando los planetas justo hoy, porque, ¿sabes? Tengo una empresa constructora. ¿No? Sí. Esa es bastante grande. Mirá qué interesante. Sí. Muy interesante, porque es una empresa que está en constante expansión. ¿Adivina una cosa? Tengo un montón de departamentos que necesitan una linda decoración para que la gente crea que puede ser feliz. Ay. Bueno, lamentable, pero me vas a tener que disculpar. Tengo una reunión muy importante. Mi teléfono. Cuando quiera. ¿Cuándo? Gracias. Nos vemos entonces. Adiós. Que te vaya bien. Que te vaya bien. ¿Te encargas de los proveedores? Mañana a la mañana. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Escúchame, acordate que mañana a las once vienen los inspectores de la cámara frigorífica. Bueno, que nos atiende Isabel. Pueden, ¿no? Sí, pero sería bueno que estés vos. ¿Por qué no venís? No creo. Bueno, entonces llamo y que vengan a la tarde, mejor. No, 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 no. Que os atienda Isabel. Que os atienda Isabel. Yo por ahí me demoro. ¿En qué edad? En qué edad. ¿En qué edad? No, es que sos sana. Policía, ¿quién? No, no. No te puedo preguntar. Sí, preguntá. Bueno, te pregunto porque quiero saber a ver si cuento con vos o no cuento con vos. Bueno, yo te contesto. No cuenten conmigo. Y ni una palabra, mi viejo. Ok. Ok. Escúchame, ¿vas a llevar el celular por lo menos? Sí. ¿Le llamo cualquier cosa? Solo en caso de emergencia. Bye. Totí, totí. Totí, totí. Bueno. Amacar tarjeta que tenemos que cerrar, querida. Eh, ¿podemos hablar un minuto, hermano? Bueno, ¿sabes que no podemos hablar? Eh, me equivoqué. Ya le pedí disculpas. Ajá. Disculpas. ¿Y por qué me pediste disculpas? ¿Eh? ¿Por hacer que me echen? ¿Por hacerme quedar como un estúpido? ¿Por dejar que me humille? ¿Por eso? ¿Por hacerme quedar como un ladrón? Mira, gracias a Francisco, eh. Necesitaba la plata. Ah, sí, mira, todos necesitamos plata, querida. Todos. Pero ni ningún excuso, ¿sabes? Por favor, es... Es hasta que consigo un lugar. Te digo que no, es no. Y cuando yo digo es no, es no. ¡Está claro! Por favor. Por favor, le pido que... Que no me echen. Yo sé que estuve mal y... Dice que... Que hice cosas que... Que no, no, no. Ya he tenido el tiempo que mortificó pensando en... Que lo que le hice, pero le juro que ahorita no es... Sí. Se lo juro, por favor, al menos no me echen. Que vea acá. Por lo menos de esta noche. Por favor. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Te vas? ¿Ya? Sí. ¿Me haces un favor, le decís a Bárbara que por favor no use la cuatro porque está fuera de servicio? Ah, es que no voy al súper. ¿Ah, no? No, no, no voy. ¿A dónde vas? No, tengo que ir a una huerta orgánica a ver los productos porque quieren que los vendamos en el súper, no sé, entonces... Ah, mirá, algo orgánico, vos, siempre te parece una ridiculez. No, no, me parece una recontra huevada, pero los clientes lo piden, no tienen que estar a la altura de lo que piden los clientes. No, lógico, ¿te lo pongo acá a café? Claro. ¿Así te vas? Sí. ¿Vos tampoco vas al súper? Después voy para allá porque tengo que acompañar a Mika que tiene que hacer unos estudios y se va a sacar sangre, le da impresión... La bolurota sola no fue. No, no, no puede, Diego, no puede ser una sola. No, le da impresión nada más. Tomá, Víctor. ¿Te hago una tostada? No. ¿Papá? Tu papá desayunó y se tiró a dormir otro rato. No sé, se ve que está un poco deprimido, porque todavía sigue con la orden de Mika. Víctor, bienvenido. Hola, Cintia, ¿cómo estás? María nos está esperando. Ah. ¿Conocés que está la Platinium? No. Vení, acompáñame. Al final del pasillo a la derecha, el doctor Cáceres te va a estar esperando. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, eh. Gracias, Cintia. Está, Víctor. Está todo acá por escrito, pero en resumen el panorama no es bueno. Hay falencias en casi todos los rubros. El personal está agotado, hay mucha falta de concentración. ¿Ya tenés un billeto que te explica todo? Yo te lo leería de mil amores, pero tengo que ir a abrir la caja. ¿No podés buscar otra marca porque no me toma el código? Mucha dispersión. Estamos justo en una discusión de laburo. Yo te pido diez minutos, maestro. No, 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 no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Desinterés por el trabajo. Víctor, ahorita está muy claro. Para mí ya está muy claro. Desde que yo falte en un supermercado, esto es un desastre, es así. Está bien, Francisco, pero tranquilo, porque justamente este informe nos sirve para atacar las áreas que estamos fallando. Sí, 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 yo estoy de acuerdo, te agradezco mucho, la verdad que eso me abre los ojos, pero no, acá lo que falta es una batuta que dirige. Si yo tengo que tomar la batuta nuevamente, ahí viene. No, pero vos, Francisco, tenés que cuidar tu salud. ¿Qué vale mi salud si se viene a pique el supermercado? Por favor, Nacho. Yo voy a volver a trabajar aunque me cueste la vida. Oye, acá sí estamos, ¿eh? Bueno, lo importante acá es relajarse y gozar. Suerte, Víctor. Hola. Ay, Víctor, Víctor, querido amigo mío, por fin llegaste, te estábamos esperando, ¿no? Hola, Víctor. ¿Sí? ¿Listo para empezar el fin de semana? ¿Por las 10 de la mañana? No voy a ir a puta que es tarde. Bueno, por eso, día viernes. Empieza el fin de semana, vamos, pasen las noches, chicas. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Quién? Sí, sí. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Víctor. ¿Víctor? ¿Está? Hola, ¿qué tal? Fue raro que no estuviera. A mí me hubiera gustado conocerlo. Sí. Pero todo es raro, ¿eh? Él siempre es raro. Es que su personalidad es lo que me desconcierta. Y no me lo puedo sacar de la cabeza. Es que no soy yo la que lo dijiste, el destino. Que otra vez me vuelve a poner cerca de él, y otra vez, y otra vez. ¿Y cuando pensás en Dante? ¿Qué pensás? A ver, asociá. ¿Qué te viene a la cabeza? Sí, todo. Las cosas lindas, no sé, un montón. Sí, su perfume. El olor, cómo me mira. Cuando duerme, le gusta la cara que pone. Se queda dormido y duerme así de costado. Le agarra la almohada. Uno me lo acá, con la otra agarra la almohada así como si me estuviera agarrando a mí. Yo lo agarro a él. ¿Y después? Después, me gusta cuando voy a la casa y me invito a tomar un café. Y siempre me quiero hacer tomar café. Y yo le digo, para qué bueno. Y me lo tomo. Y siempre está inmundo. Pero me encanta eso, me encanta. Y me gusta cuando me mira con los ojos así que tiene que son como transparentes, ¿no? Pero en vez de mirarme cerca, me mira como si estuviera lejos. Y eso es lo que me da miedo. Ajá. Miedo, dijiste. Sí, miedo, dije. Porque es como... Que hay algo que no puedo ver de él. Hay algo que oculta. Que él no es quien dice que es. Y lo que me da miedo es que se vaya. Que desaparezca. Como lo hizo una vez. Dante no estaba preparado para escuchar algo así. No podía explicarse como Ana sabía tanto de su vida. Tenía que descubrir qué secreto los unía. En el...